Miley hizo colapsar los micrófonos ensobreados con su épico cierre en el Movistar Arena. Me parece que son como montajes fascistoides, ¿viste? Ahora baja el cuadro del Papa. ¿De dónde baja el cuadro? No, digo metapóricamente. Sí, sí, sí. Es re parecido a Cristina. Igual. Que quiere generar la división, la nueva grieta. Ayer estuvo con esta chica Lemoy, Lidia. No, no, lo que me reía. ¿Sabes cómo siento a mi ley? Yo no sé ahora. Lo veo con una túnica naranja, como Saibaba, y que diga, tráiganme a esta. Sí, maestro. Ay, no, por Dios. Sí, maestro. Ay, no, por Dios. Porque ayer esta chica dijo, el amor que todos sentimos por mi ley es un amor súper... Es secta. Ojo. Es secta. Es culto de la personalidad. A mí mucha gente me dijo, me asusté por lo que vi ayer. Mucha gente asustada. A mí también me asustó. No es en contra para que no lo voten. No, hagan lo que quieran. La gente que quiere votar, no lo va a lo que yo. Pero lo veo, lo veo mesiánico. Horrible. Raro, 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 raro. Yo, por suerte, como dije todo siempre lo que pienso, no tengo problema en decirlo. No tengo nada que ocultar. Pero vos sabés que los pibes que lo van a votar... Ayer mirá qué me pasó. Voy a doblar el Martínez para ir a casa a Cruz de la Barrera. Y a veces te putean, facho, forro, eh, chorro, chorro. ¿Cómo afanás el auto? Aguante mi ley, la puta que te parió. Esto se lleva de un lado de la vía... Esto lo hace calentar. Escuchá. No, de un lado de la vía. Y del otro iba el idiota este, con otro, no sé cuánto. O sea, bueno, mire. A la par mía había de por medio, ¿viste? Y me... Puché eran tres cuadras. El candidato a libertario tuvo su último acto previo a las elecciones del 22 de octubre. Cerró su campaña en la ciudad ante unas 15.000 personas, donde dijo que Argentina está ante un momento histórico de hacer un punto de inflexión. Son fundamentalistas. Son fanáticos. Son fanáticos fundamentalistas. Tenemos que hacer un viaje... Y vos también, Adorni. Pará. Puso raro. Y son peronistas. Yo creo que hay un gran número de votos que van a parar ahí. Ayer había tipos de Barrio Nuevo a la salida que decían, aguante masa. Vi un video hoy. ¿Ven el Omnibus? Sí, porque le mandó gente a Barrio Nuevo. Entonces mandó peronistas para llenar. Cantidad de Omnibus. Cantidad de Omnibus. Ahora, tiene la exnovia de Gnocchi. Según me dijeron, la novia actual, tiene auspiciantes del teatro, empresarios que él manda. Tiene a Barrio Nuevo de respaldo económico. ¿Qué le faltaba a ese peronista? Es uno más. Es más quinerita que Cristina. Es igual. Es agresivo. Arma la grieta. Separa al pueblo. Es autoritario. Y dictador. Le critica a los periodistas. Ah, no. Nosotros estamos perdidos. Nosotros no nos odian. Yo después de Cristina. No, ¿sabés qué pasa? Que este chico va a necesitar de nosotros después para que lo mantengamos y gana. Escúchame. El problema es que lo va a cooptar el peronismo. Lo que le pasa a los pibes es que los pibes no vieron antes esta película. Nosotros ya la vimos. Ya la vimos. Veinte veces. Y yo que soy más viejo de vos, ya la vi con Isabelita, la vi con Menem, la vi con Alberto, la vi con Dualde, la vi. La ve, siempre lo mismo. Es más, cuando uno dice yo no soy igual, sí, vas a hacer lo mismo, sí, es repetido, es un papel carbónico. Sigue la campaña anti-Millay en el periodismo. Ahora Cristina Pérez y Barbie vuelven a hacer ridículo hablando solo del cierre de Millay y buscan cualquier excusa para criticarlo. Diciendo que les dio miedo y criticando la actitud de sus votantes, tratándolo de forma despectiva. Ya no sorprenden los delirios de la pauta. Después lloran cuando les dicen micrófonos ensobrados. Dan vergüenza ajena. ¡Suscríbete al canal!